Los temas que uso vienen dados un poco por las imágenes que me encuentro. Uso mucho internet desde el principio, desde el año 2007 más o menos, descargo muchas imágenes que me encuentro, sobre todo por redes sociales o por cualquier sitio. A mí no me interesa, por ejemplo, alguien que ponga su mejor cara en una foto, en el Facebook, no me interesa mucho. Sin embargo, alguien que esté mirando para abajo o que esté haciendo algo pero que no se sabe lo que es, o que esté en un momento de decadencia, por ejemplo, pinto mucha gente en un ámbito de fiesta, borracho. Cuando pinto a personas, a veces las pinto con algo de desprecio. Me gustan las actitudes que no me creo, que veo a alguien y digo, está posando de alguna forma, no está en su mejor día. Yo pinto un poco sin cada pieza individualmente, no me gusta pensar en series, intento que sean individuales. Luego algunas veces al final salen series, pero es casi por casualidad. Si veo una evolución de temas, no es consciente, no es algo que yo me proponga, voy a pintar, voy a cambiar de tema y voy a tratar. Por ejemplo, en la última exposición que hice, salía mucho el turismo, el turismo de masa, gente echando esas fotos, el turismo y el ir a un sitio, no ya tanto a ver el sitio, sino a echarte tu foto en ese sitio. El interés por la programación y por el diseño aplicado a la web supuso en 2013 un momento de inflexión en la producción del artista jienense. Me gusta mezclar tecnologías, tecnologías que tienen 500 años, como la pintura al óleo, una tecnología de 500 años, la perspectiva, lo mismo, ¿no? Mezclar eso con tecnologías que llevan unos pocos años, me gusta. Yo creo que le da un valor añadido. Además de piezas como esta, específica para visualizarla con conexión a Internet, Juanma Moreno ha experimentado aplicando la realidad aumentada en algunas de sus exposiciones y ahora trabaja con dispositivos que combinan pintura y hardware, aprovechando las posibilidades de plataformas como Arduino y Raspberry Pi. Si he investigado esas formas de usar la tecnología, el motivo número uno para mí es el propio hecho de aprender a hacer eso. El aprendizaje ya, igual que con la pintura, el propio aprendizaje a mí ya me vale como excusa. El decir, voy a hacer esto, ¿por qué? Pues para ver si soy capaz. A mí con eso me vale. Siempre me ha gustado pintar tamaños grandes, me gusta el formato, incluso que sea un poquito más grande que tú mismo, ¿no? Se disfruta más, es obviamente más llamativo, más potente, también, claro, también tiene otros problemas, que es que es un armatoste, es un cuadro gigante. Entonces, muchas veces, a veces, voy variando el formato últimamente más, últimamente hago más cosas pequeñitas, pensando también en un sentido práctico de eso, de almacenaje, de llevarlo a sitio.